Atrás queda el cañón de Ordesa y ya empezamos a cruzarnos con los primeros montañeros que bajan del refugio de Góriz, de hacer el monte perdido ayer supongo, o de estar haciendo el GR11. Veo que llevan mochilas grandes con esterillas, con saco de dormir. Bueno, como íbamos nosotros antes, hace ya algunos años subíamos a las montañas así, cargados, porteando material, porteando equipo. Ahora llevamos unos palitos y una mochilita con unas botellitas de agua. Bueno, las cosas cambian pero hay que adaptarse a las circunstancias, tenemos el tiempo que tenemos y en un día tenemos que hacer una cumbre. Ya no tenemos tanto tiempo como antes, pero bueno, seguimos disfrutando de otra manera. Así que continuemos la ascensión, que ya queda, estamos a 2.059 metros, nos quedan unos 100 metros, 150 metros para llegar al refugio de Góriz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!